La Vida Del cielo al suelo va, dos lunas contra el viento, un beso de sal No se lo soy, por un solo momento me va, me voy, viviendo del juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy, la vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Mientras da vuelta, de vuelta a la tierra me voy Mientras se amen amen de la vida me voy El viento lento va, mil mares en silencio, un beso de cal No se lo soy, por un solo momento me va, me voy, viviendo del juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy Ah, y si me siento, yo siento que el cuento, que el cuento se va Y si me encuentro, yo encuentro que la vida que viene se va Y yo me voy El viento lento va, mil mares en silencio, un beso de cal No se lo soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy, la vida que viene y yo me voy Si me encuentro, soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy